Dentro de este diplomado tenemos una materia que es muy importante, que es una de las materias principales de este curso, que sería la materia de marketing. En esta materia tenemos un manual que nos enseña cuál es el perfil correcto del visitador médico, cuáles son los objetivos de la visita médica, cómo saber vender, cuál es una correcta entrevista con el profesional médico, cuál es el servicio post-venta que debemos otorgarles, la diferencia entre el agente de promoción y farmacia y el agente en promoción médica, también cuál es una correcta actitud dentro de la visita médica, siendo nosotros los visitadores médicos, y cuál es la situación actual de la visita médica. Te invito a seguir la página del Instituto Rolpe en Facebook y en Instagram. Allí podrás visualizar cuáles son los cursos y diplomados disponibles.